campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia hoy vamos a ver una faucet que está pagando desde julio de 2016 es decir ya lleva más de dos años en línea pagando y regalando bitcoin y lo que me gusta es que lo hace de forma gratuita y además es cada cinco minutos listo entonces el enlace se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que se inscriban con mi listo quédense hasta el final de vídeo que hay mucho por aprender de esta página listo iniciamos muy fácil con el registro en la parte de arriba nos va a hacer esta página normalmente se encuentra en inglés por lo cual debemos darle clic derecho y traducir al español ok aquí colocamos nuestro nombre de usuario como nos queremos llamar en esta página aquí vamos a colocar nuestro correo electrónico vamos a colocar contraseña contraseña la repetimos y nuestro monedero de bitcoin en el cual vamos a recibir lo que ganamos en esta faucet llenamos el captcha hay dos formas de llenarlo con google o con solve media y nos registramos ok después de esto nos va a llegar un correo de confirmación el cual debemos darle clic para confirmar y activar nuestra cuenta listo yo ya la active y vamos aquí a iniciar sesión y hay dos formas como le dije de llenar hay una por google y hay otra por solve media voy a hacerlo en este momento por solve media porque me parece un poco mejor porque a veces la de google repite y repite listo como ven aquí ya inicié sesión y vamos a ver acerca de esta excelente página como ven es una ptc que además tiene muchas otras formas de ganar listo entonces vemos aquí todo el menú lo que sería algo de bono de lealtad el grifo de bitcoin que está que sería como una rifa una rifa y ese es una lotería o un sorteo listo como ven aquí el dado listo este mismo lo vamos a encontrar en la parte de arriba listo entonces vamos a ir al bono de lealtad este bono hay que hacerlo cada 24 horas listo lo que podemos ganar es 10 atochis 3 atochis todo eso entonces en este momento vamos a ver lo que han ganado las personas que lo han hecho listo entonces vamos a darle clic esta es cada 24 horas recuerden que hay muchas formas de ganar en esta pausa listo entonces dice gracias bueno en este momento no no ganamos o si bueno entonces recuerden este es cada 24 horas si vamos aquí donde dice mostrar original nos dice que aquí que podemos reclamar cada cinco minutos pero la realidad es que se lo reclamamos cada 24 horas listo la siguiente forma de ganar es aquí donde dice free bitcoin listo lo que quiere decir que vamos a reclamar minuto bitcoin fracciones de bitcoin lo que serían satoshis cada cinco minutos vamos aquí eso es publicidad y vamos aquí donde dice reclamación llenamos aquí haga clic en el botón para verificar y vamos a hacer lo que sería si tal vez les presenta problemas esto lo que recomiendo yo es que lo pasen a inglés nuevamente listo pues aquí ya verificamos y vamos a donde dice reclamar la página va a cargar listo y ahorita se nos va a cargar a nuestro balance recuerden que cada cinco minutos podemos hacer reclamaciones listo y aquí está lo que ha reclamado las personas y vamos a la siguiente forma de ganar y vamos a donde dice hilo entonces aquí en esta forma de ganar es donde nosotros podemos apostar aquí está lo que sería el profit de la apuesta si lo queremos arriba o abajo lo podemos hacer apostar desde esta fracción de satoshis podemos ganar este porcentaje listo entonces aquí está la hora de nuestro historial cuando queramos apostar en esta página listo también si usted quiere probar suerte puede depositar en bitcoin y apostar en esta en esta rifa que hacen ellos en esta sección de la página para ganar bueno entonces ya hemos explicado el bono lealtad free bitcoin hilo y ahora vamos a donde dice en rifa listo cada vez que usted reclama si se dio cuenta vamos a repetir acá cada vez que usted reclama en free bitcoin le va a decir en esta parte que usted ha ganado lo le va a decir lo que usted ha ganado normalmente uno siempre gana para la rifa gana unos boletos listo entonces aquí dice que está en la ronda número 130 estos son los premios lo que va a ganar el primero el segundo el tercer puesto cuarto quinto sexto para participar pues debemos tener esas boletas hay una forma y es que la podemos comprar listo podemos comprar estas boletas con nuestro saldo también tenemos entradas disponibles cada vez que hacemos aquí en free bitcoin él nos va a regalar listo en este momento tengo tres entradas por lo cual vamos a darle aquí clic a tres y vamos a asignar las entradas para este sorteo como ven ya tengo tres boletos y hay un porcentaje de 1397 boletos para este sorteo listo aquí podemos ver más información y las rondas anteriores que ha tenido este sorteo listo entonces también para las personas que nos gustan referir como yo lo hago y espero que ustedes se inscriban con mi link vamos aquí donde dice sistema de referencia aquí nos va a dar nuestro enlace para la referencia podemos compartirlo en las diferentes redes sociales y además que nos va a dar banners si usted quiere o tiene un blog o página web o algún sitio donde quiera publicar estos banners puede copiar los códigos así que es muy fácil para que se lo puedan insertar en su sitio web algo que me gusta es que también ganaremos el 50% de cada reclamo que hagan nuestros referidos el 0.25 por cada apuesta que hagan nuestros referidos y el 1% de la comisión de la rifa listo entonces es una excelente página lleva dos años pagando por la cual recomiendo que se inscriban y en este momento aquí ustedes ven mis referencias no tengo ninguna referencia entonces vamos a irnos al siguiente menú vamos aquí a donde dice estadísticas el top de referidos los que más referidos tienen 27 mil y el top de ganancias los que más han ganado listo y esas son todas las estadísticas como pueden ver aquí los últimos retiros el estado de pendiente pagado como ven esto va sobre la red de bitcoin listo entonces aquí vamos a donde dice para retirar vamos a irnos acá hay una forma que si usted desea depositar lo puede hacer acá deposita para que si tiene suerte o sabe manejar el tema de los concursos pruebe suerte aquí generaría su depósito ok nuevamente para retirar en retirar lo mínimo que me parece muy bueno es que son 15 mil satoshis que podemos retirar es la extracción mínima la tarifa es súper económica 666 satoshis y el pago se procesa al instante ok el historial de depósito si hemos depositado y el historial de retiros para los retiros que hayamos hecho en esta faucet listo entonces esa es una de las excelentes faucet que les quiero presentar y ahora vamos con las sorpresas y es que además de esto hay un concurso y en este concurso vamos a traducirlo al español dice que para ganar el premio de la apuesta que ya les expliqué debe figurar entre los 10 primeros usuarios por volumen de apuestas durante los 15 días o sea los que hayan hecho mayores apuestas durante esos 15 días para ganar el premio del concurso de referencia debe figurar de entre los 10 primeros usuarios sea el que tenga más referencia listo para este concurso ya quedan 6 horas 25 minutos 22 segundos y para el concurso de referencia quedan 15 días como ven hay personas que ya tienen bastantes referencias de este usuario ya tiene 500 referencias y este sería el premio el que menos tenga va a ganar 5 dólares que es el top 10 de los que más tengan referencias y en los que más hagan apuestas este tiene un total de 100 dólares por apostar 0,2 en fracciones de bitcoin listo entonces aprovechen la y en el segundo sorpresa que le tenía de esto ya que está cumpliendo dos años es que están premiando a las personas o que quieran generar vídeos o youtube el con el concurso inició en el 19 de julio y termina el 17 de agosto listo entonces en el cual se debe promocionar la página y explicar todo lo que consiste de la página después de ello enviamos el nombre y un correo al soporte faltan 15 días el premio y es donde yo les quiero proponer es que el primero va a tener 200 dólares segundo 100 dólares tercero 50 dólares cuarto y quinto hasta 15 dólares listo entonces si ganamos este premio yo lo comporte lo compartiré como con mis suscriptores igual que como ustedes saben hago sorteos todos los lunes de dogecoin gratis esto se sumaría a uno de los sorteos más que se hagan lo único que tienen que hacer es votar tienen que votar por cada vídeo esto solamente se puede hacer un día cada usuario entonces aquí están los usuarios que han publicado sus vídeos y los me gusta que le han dado listo entonces lo único que tienen que hacer es votar por su vídeo si yo envío mi vídeo voy a enviar mi vídeo y va a estar a esta dirección si aparece acá mi usuario de constancia y ganancia esperaría que mis suscriptores y mis referidos puedan votar por cada uno de ellos entonces éste son una excelente faucet como saben hay diferentes formas de ganar aquí ya podemos volver a reclamar vamos aquí donde dice reclamación vamos a llenar aquí lo que sería el captcha ok como ven es una de las mejores me gusta porque se puede hacer cada cinco minutos y como ven ya mientras hicimos este vídeo hemos hecho dos reclamos y vamos a mirar acá nos dice que hemos ganado la cantidad de satoshis y hemos ganado dos entradas más para el concurso recuerden que el concurso se va acá vamos aquí donde dice rifa y tenemos dos entradas más por lo cual vamos a generar dos entradas más y las vamos a asignar listo estos son los premios que podemos ganar y ya saben este fue el vídeo nos vemos en el próximo vídeo suscriban de le like y compártala y además dejen su comentario feliz semana y dios les bendiga un saludo